Bienvenidos chicos a esta nueva edición de Cuéntame Más En esta ocasión nos encontramos en Art Gallery Un festival donde diversos artistas venden su merchandising a diferentes personas Estamos en el último piso del Centro Comercial Arenades Donde diversas personas ya han comprado un montón de cosas, merchandising Así que, acompáñennos El evento Art Gallery tiene como principal objetivo garantizar y capacitar a emprendedores nuevos Para artistas que no quieren dejar pasar esta oportunidad de mostrar su gran talento al público En este evento encontramos más de 50 artistas jóvenes que querían ofrecer al público su arte en diversos tipos Como también encontramos juegos, sorteos, bodas, cosplays, conversatorios, regalos y diversidad de comidas asiáticas, entre otros Por otra parte, se pudieron observar artistas más de cerca Que daban declaraciones acerca de cómo se inspiraron para crear sus animes, mangas, dibujos animados e incluso series Otros, en cambio, se inspiraron en Pinterest o plataformas referentes al título También recordarles el no dejar de asistir este tipo de ferias y eventos que ofrece nuestra comunidad a todo público Visitemos y compartamos esta gran oportunidad de dar a conocer estos nuevos artistas jóvenes Asimismo, apreciar su gran talento, arte hecho a mano y con muchas ganas No olvidemos que el arte ha sido y será una manifestación de expresión de ideas y emociones Como lo mencionó Edgar Degas El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás Bueno, ¿podrías presentarte por favor? Bueno, mi nombre es Claudia Pamela y yo soy la doña o creadora de Oros de Closet Bueno y cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió Oros de Closet, el puesto? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, en sí es que ustedes saben que para el Pride siempre venden banderas Pero no siempre las vienen bien hechas o de todos los tipos Pues yo quise abrirme más al mundo y decidí hacer de todos los tipos, de todos los colores Y hacerlas personalizadas incluso Entonces es por eso que yo decidí hacerlas de calidad y bonitas Ah, sí, realmente se ven muy bonitas Hasta ahora, ¿cómo ha sido la clientela? Bueno, mayoría ha sido muy amable He visto personas que obviamente están más lindas que otras Hay personas que me dicen, solo dame un pin porque estoy en el clase Otras que me dicen, ah, sí, adelante, quiero comprarme todo Pero también está la gente que es homofóbica Y que ha llegado a insultarme o intentar cambiar mi manera de pensar Y bueno, es constante eso Debe ser algo difícil, ¿no? La verdad Sí, puedo entender, ¿no? Hay tantos clientes que se enfrentan a todo esto Están todavía en el clóset, fuera del clóset ¿Tú podrías explicarnos un poco sobre ti, cómo ha sido? Porque supongo, ¿no? Debe ser de la comunidad, ¿no? Sí, bueno, yo sí soy parte de la comunidad Aún no me defino bien, o sea, sí sé, pero aún no sé Bueno, en mi caso yo pienso de que la gente Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Era, este... ¿Era sobre ti, no? Sobre la felicidad, si tú eres parte de la comunidad Bueno, como digo, sí soy parte de la comunidad Y sobre mí, la gente, bueno, yo pienso de que en sí Esto me ha ayudado a abrirme mucho más Y a conocer mucho más Porque antes de hacer abros del clóset Yo no conocía mucho de las banderas Y mucho de qué iba esto Ahora me he informado mucho mejor Sé mucho más las cosas Y ahora respeto más a la gente Ya que he aprendido a informarme Yo siento que la mayoría de personas Debería hacer eso, informarse Para saber en sí el punto de vista de los demás Claro, entonces, muchas gracias en serio Por eso es de vista Espero que puedas tener muchos más clientes Y muchas gracias por esto Muchas gracias a ti Gracias a todos Bueno, en esta ocasión quisiera que me explicaran un poco, ¿no? Sobre ustedes, quiénes son Y cómo fue organizar todo este evento Todo esto, ¿no? El evento se llama Galería De Nessie Sanz Y Nessie es el organizador que está adelante En las primeras mesas Y el evento mayormente es para apoyar a artistas nuevos O sea, el concepto que yo le veo Porque yo también soy el área de juegos Que es un área que lo que hace es recaudar fondos Para que los artistas se sientan más cómodos Para hacerse un nombre para los artistas Para que poco a poco esto se vaya incentivando Porque es un evento que se hace una vez Un fin de semana al mes Y es más esa afinidad Si salgas por allá hay artistas nuevos Por acá hay artistas que de repente ya tienen un tiempo No necesariamente solo es arte en digital Sino también artistas como artes plásticas Hay gente que hace tarjetitas, llaveritos Entonces es más darte a conocer de esa manera Todo en general, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso todo de crear? Bueno, ha sido un proceso largo Ya casi más o menos un año se va a cumplir De todo esto al comienzo Bueno, fuimos implementando con unas pequeñas mesas Buscando artistas conocidos Bueno, queriéndose dar a conocer por redes sociales La pequeña comunidad de artistas creció con el tiempo Ahora ya tenemos más solicitudes de nuevos artistas Que conocen la feria, ya sea por redes sociales Más gente involucrada Se ha hecho un staff Y todo está muchísimo más organizado Por ende, podemos tener estas ferias Para llegar a ustedes cada mes Y que sea mejor cada vez, ¿no? Ah, ya, entonces se va haciendo así cada tanto, ¿no? Como más o menos cada... ¿Cuánto se está haciendo de nuevo una de estas ferias? Es una vez al mes Es un fin de semana al mes Por ejemplo, el próximo evento de acá Va a ser con la temática de fiestas patrias Se está estimando en que sea entre el 22 al 21 Va a ser exactamente la tercera semana de julio Y va a ser con esa temática Con la temática de... ¿Cómo se llama esto? De todo lo que tenga que ver con fiestas patrias Bueno, ya ¿Han escuchado? Entonces, no se pierdan el próximo evento En julio Cordialmente invitado Bueno, ¿con quién tenemos el placer esta vez? Hola, mi nombre es Jason Soy un artista de 18 años Publico mis cosas en Instagram Y ocasionalmente hago ferias ¿Cómo estás? Ah, claro Hemos estado viendo estos dibujos Y realmente son muy bonitos ¿En qué te inspiras? ¿Cuándo aprendiste a dibujar? Muchas gracias Aprendí a dibujar... Diría que dibujo así siempre Mi primer taller fue a los cuatro años En el Museo de Arte de Lima Y lo que me inspira son las creaciones de otras personas Por ejemplo, ves que tengo bastante fanart Me gusta dibujar a partir de series Y también me gusta dibujar a partir de la realidad Me gustan, sobre todo dibujar momentos cotidianos Que tal vez no veas tanto en mi booth Pero más en mis libretas Como dibujo a mis amigos O las cosas que están en mi casa o a mi alrededor Dibujos diversos, más que todo Y cuéntanos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería tu serie favorita? Hasta ahora, de todos los que has dibujado Diría que mi serie de actor favorita sería The Owl House Es como una serie reciente Que es muy buena Y me ha inspirado bastante para observar el equipo Por favor Dirías que esto sería con Ford, entonces También estoy en Universe Que es una de las primeras que me metió más al mundo de la animación Que vi cuando estaba en principio o secundaria Bueno, sí, es entendible Por ejemplo, cuéntanos, ¿no? Hasta ahora, ¿cuál es tu personaje favorita de The Owl House? De The Owl House, creo que Rain o Luz Luz también es mi favorita Y a mí sí Bueno, eso ya Gracias por todo No quiero comprarle Se ve que es bueno Bueno, acabamos de terminar nuestro recorrido por Art Gallery La verdad, ha sido muy interesante pasar por todo Hemos visto diferentes tipos de pinturas Pints, stickers Me he comprado yo mis pints Así que Como nos mencionaron Va a haber otras más cada mes Entonces Creo que sería muy recomendable venir 5% Acompáñennos a la siguiente vez Que tengamos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.